hola niños que creen hoy les traigo directamente de las calles de tuxtla a rex si rex nos va a hablar del arte de la voz es un pequeño beatbox ya verán bienvenido al taller rex hola sol gracias por invitarme a tu taller hola chavos mi nombre es ángel y me gusta que me digan rex pero saben que es el beatbox para eso necesito un micrófono el beatbox son efectos con la boca se originó en los años 80 en eeuu el beatbox es arte el beatbox es vida el beatbox es algo significante es hermoso es expresar formas tus sentimientos sin drogas sin alcohol el beatbox es algo muy hermoso para ustedes y para mí tres dos y que se necesita para hacer beatbox saber pensar usar tu boca tu nariz tus labios practica y mucha y mucha y mucha dedicación eso lo recomiendo mucha dedicación más que nada tampoco desesperarse los tipos de beatbox son cuatro es el freestyle el freestyle es el estilo libre como tú quieras hacer un poco de beatbox ya sea están los flyers son sonidos para hacer unas secuencias miren les voy a explicar cómo primero segundo sonido segundo sonido tercer sonido y combinarlos más o menos sonaría así hay varios tipos de beatbox pueden ser también están los covers los covers cuando un grupo toca una pista o una rola de otro grupo puedes copiar la pista de los beats de beatles o the doors eso es más o menos un cover miren les voy a mostrar un cover un cover de michael jackson así en beatbox bueno eso es bueno eso es un cover y por último están los scratch los scratch son tornamesas con efectos los djs tienen un pequeño aparato para poder hacer movimientos efectos miren les voy a enseñar cómo el primer scratch es así puedes meterle un sonido está el vocal scratch el vocal scratch es sonidos con tu propia voz pero distorsionándola sería subiendo y bajando ese también se puede tomar como un scratch la gente también lo conoce como mensaje subliminal el tercero es y el otro es como rayando un disco así bueno chavo esos son los cuatro elementos del beatbox bueno chavos ahora les voy a enseñar cómo hacer beatbox miren el sonido básico es el bass que es conocen la batería verdad el bass es la tarola pueden practicarlo miren eh lo voy a hacer otra vez el segundo sonido son los platillos si lo pueden checar es como si estuvieran haciendo para que suene más o menos así que es como una p ya lo pueden combinar pero tienen que tener mucha conciencia eh tienen que practicarlo más o menos o pueden meter dos bases o tres platillos dos bases y un bombo el segundo paso son efectos el tercer paso es dominar tu boca y hacer rápidos como si practican todo eso van a ser geniales eh yo se los recomiendo hola chavos para ustedes me despido de y me miami beast me 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 Hey guys, we need the rice samples. Dude, go for it. Dude, go for it. Scratch. Scratch. Scratch.